Mande Dile, dile a quien lo mandó Ahorita lo vamos a entrevistar mi hija, ahorita lo vamos a entrevistar Si, a ustedes que les importa no? Como creen a nosotros que nos importa porque? Por que dices eso? Claro que nos importa Claro que no Claro que no porque dices eso? Tira un poquito de aire Hablale a la ambulancia La ambulancia debe estar aquí afuera Ya hablamos desde que llegue Desde que llegue le hablamos a la ambulancia Señor Ya hombre bien Deja estar sin despacho ¿Dónde está ese cuchillo? Estaba yo bailando, me estompecé Me golpeé con toda Escalero Escalero ¿Y por que le encajaste el cuchillo? Señorita yo no tengo ni sangre en la mano señorita No hago, tú no encajaste pero no es la mamada Señorita yo no lo hice La verdad ¿Tienes que venden y para traer a la manita? Si Quien se va a hacer cargo? Tú Yo no Señor ¿Aquí? ¿Aquí? Hay que vender con el que están que los han crepado No se necesita varias veces, no? Deja igual ¿No encuentran un cuchillo? A ver Adelante C4 ¿En esto? Adelante R1 Adelante S4, ya va porque se va a estar la ambulancia el 20 Si, 4 S4, vamos 4 A ver Roberto, si quieres vamos a ir a la entrada para que te atiendan la ambulancia No, no, no Necesitamos que te chequen No, a ver si quieres que ahora el... Esa madre No, ahí se van a quedar los compañeros buscándolo con el cuchillo Ahí está el detenido, la persona detenida también Pero si ocupamos que te chequen la ambulancia Vale A ver A ver A ver Por favor Algo falta, dale Me van a cerrar doble Si ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve usted? ¿Verdad que nunca lo correteó? ¿Verdad que Para mí Fue un teatro montado Les voy a decir por qué Yo platiqué a los dos días Con un mesero Que trabaja ahí, que es amigo mío Y me dijo El cuchillo nunca lo encontraron Dije, pues, ¿cuál fue el motivo? En un lugar cerrado ¿Sí? Donde puede Puede haber una agresión Y no encuentran el cuchillo Dice, el cuchillo lo levantó un mesero Y se lo dio al greñas Canijo, ¿quién es el greñas? Un greñudo que está Que está ahí, dice Está ahí en el momento Y sí, efectivamente Déjese lo pongo para que vea usted Más greñudo de todos A él Él fue Al que le dieron el cuchillo Pero ese cuchillo Es de ahí De ahí del lugar Es de la cocina Vea usted Él es el greñas El que está Del lado derecho De su pantalla Él es el greñas Entonces, esta persona Es la que tiene el cuchillo De hecho Unos Unos Este Segundos Para atrás Se ve cuando Se escucha Cuando Este Roberto Esquivel Le dice Greñas Dame el cuchillo ¿Sí? Si infiere Que ellos sabían Que el cuchillo Ni lo traía La persona A la que Le empujaron Para que Se pegara ahí Unos Guantazos Y sangrara El señor Fue bien enfático Yo ni sangre Traigo en las manos Vea usted Escuche con atención Y va a ver Que dice Este Dame Dame el cuchillo Greñas Dice ¿Lo oyó usted? Si, ya sé Que está aquí La ambulancia Ya sé Que está La ambulancia Dame el cuchillo Nunca hubo Un arma homicida De hecho Le voy a dar A continuación Para que usted vea Él le dice Este No, no quiero Que me atiendan Está cerrado Si, ya sé Que está la ambulancia Ahí El policía Le dice No necesitas El arma Con que tú Lo señales Véalo Se lo vuelvo A poner Para que lo vea Lo vio ser Con el puro señalamiento Tuyo Con eso Es más que suficiente Dice Entonces Fue un teatro Armado A mí me preocupa Me preocupa Porque a final de cuentas Este señor Es candidato Es candidato A la alcaldía No le veo Posibilidad alguna De ganar Pero sí creo Que debe de dejar De engañar A la ciudadanía ¿Por qué? Porque esto sucedió Una semana antes O cinco días antes De que se diera A la situación De su marcha Una marcha Por La Paz Donde Llega A este A Palacio Municipal Y este Se agarra Un dime tú Y un toma Y daca Con el alcalde Silvano Abarca Maclis Y la verdad La verdad La verdad La verdad Un papelote Un papelote Que hicieron Pero Para mí me preocupa Que esta gente Mienta Mienta A la ciudadanía ¿Por qué? Porque él se agarró Diciendo Que lo habían Querido matar Que Este Que había habido Un este Alguien que lo había Agredido Alguien que lo había Agredido Alguien que Verdaderamente Lo había querido matar Y que lo había Mandado el gobierno Y que lo había Mandado el estado Y que la federación Que porque estaba En contra De este Aparato De este Aparato Que 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 no quiere Que Rosarito Avance A mí me preocupa Este señor Las mentiras De este señor Su ambición De poder Cómo puede llegar No quiero pensar Que él solo Se haya agredido La verdad Aunque yo sé Que van a decir Que no Que pobrecita Que no sé qué Yo no quiero pensar eso Vea lo que pasó Cinco días después Vamos a ver Un fondo Que no andes tomando En las Estatinas Porque se pone Violenta Si eres pacífico No provoques Violencia En Rosarito Si Es lo mismo Que te pido No 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 hay ningún problema Si No hay ningún problema Si No hay ningún problema Si Estamos por la Estamos por la Sí Ya vayas No No Ni Merga No te pido Lo mismo Que no Que no No sumes En su Es pentina Yo no voy a Que todavía no Algo ¿Te digo Padres? Si Yo no voy a Que te pido Que no es Violenta Yo no soy Ni con Borreta Ahora La Debe La De La De Borreta Como ahorita ¿Vuelen Lento? No te pido Mira ¿Te estás mirando Tierra Ya estuvo Tierra Ya estuvo Dijo de tu puta madre Sale corriendo Puca Pupi Al que te voy a decir Que no Si Si El vato va a declarar En mi contra Ay Me picó Me picó Bien puto El teléfono Se le aceptó Todos los días Bienvenida Algo Algo Para Cerrado Sí Ya se Lámula Díganse Que se Lámula Díganse Que se Escuche Díganse Mira Bueno Pues como puede ver Este Se dio la situación De que Yo Yo Me Me di a la tarea Yo no tenía todavía Este video Después lo uní Y lo corté Y lo pegué Y hice lo que Lo que acaba de ver usted Sí Pero vea Vea la expresión De Roberto Esquivel Una persona Que la verdad A mí Me da mucha pena Me da mucha pena Cuando caen Las mentiras Y Y nos agarran De tonto A los medios No Porque a final De cuentas Vinieron medios De Tijuana Lo invitaron A Lampac Y los de Lampac Ahí le hicieron El caldo Gordo Diciendo Que nombre Que pobrecito Sacaron Desplegados Gerardo Díaz Valles Pues hizo ahí Unos comunicados Que Que había sido Agredido El director De Panorama La verdad Yo tengo Mis serias dudas No sé usted Me los puede ir poniendo Me puede ir poniendo Sus comentarios Para que Para que yo Los Pueda saber Su punto de vista Todo lo que usted Puede pensar De estos videos Saludos Al diputado Felipe Mayoral Gracias Gracias por estar aquí Todos los días Pero si les digo Yo la verdad Este Si quisiera yo Saber los comentarios De ustedes Porque a final de cuentas Yo hago estas Transmisiones Para ustedes Y si me gusta Saber sus puntos De vista Lo que si le puedo Decir es que Es una pena Es una pena Este Que Que De esa manera Quieran engañar A la ciudadanía Todos vimos Todos vimos Ahí está el video Vimos que 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 no fue Como él lo dijo Como lo dijeron Los medios de comunicación De Tijuana Que Que uff Que fue una agresión A un medio de comunicación La verdad El señor No estaba trabajando Ahí se ve La persona Que andaba con él Esta muchachita Al parecer Creo que Ahí si no me voy a meter Quien sea Pero le dice Baby Este Pues no andaba En un estado conveniente A lo mejor Andaban de fiesta Entonces Este Vea usted Lo que pasó En la entrevista Yo le hice De nueva cuenta Algunas preguntas Porque a mí Me llamaba la atención Eso El que se fuera Contra Contra Los Contra la Cruz Roja Que no lo había No lo había querido Atender Que se fuera Contra Contra Este Contra los policías Ministeriales Que no le habían querido Levantar la denuncia Que se fuera Contra Contra la policía Municipal Que lo habían dejado Tirado como un perro Y que se estaba Desangrando Y que fue Volando a Tijuana Que si no hubiera Llegado al hospital Particular Allá en Tijuana Se hubiera Desangrado Gente Creo Creo que por ahí No es Roberto Creo que por ahí No es Y creo que si Debe Debe de Debe de De ver algo Que no está bien Si Debe de ver El mismo Que no está bien Este tipo de acciones Hacerse la víctima Victinizarse Cuando 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 Ellos Deberían Deberían De cuidar Lo que hacen Vea Vea nada más Este Este fragmento De entrevista De un servidor Recibieron muchas amenazas Y este Y pues Siempre he estado Protegido Un minuto Que tuve De despido Y ya Pues recibió Un atentado Lo manejaron Como agresión Y no se hagan En paz Lo quisieron manejar Pero Inclusive Toda una persona Que estuvo Agrediendo Y Recibí Tres Puñaladas Lo puede ver Dice Dice él Que recibió Tres Puñaladas Dice él Que recibió Tres Puñaladas Si Que hacemos Ciudadanos Les creemos No les creemos Tiempo después Tiempo después Ahorita en campaña Lo detienen Donde está el retén militar Y se vuelven A tirar al piso Ay Al licenciado Esquivel Recibe un atentado Por parte De los soldados No paran Bueno Hacen un panchototote Si De esos De Andale La verdad La verdad De televisión Yo no veo el por qué Entiendo que quiera ganar Simpatizantes Que lo lleven a cabo O que lo lleven Al Al triunfo En esta elección Que se avecina Para el 5 de De junio Pero no creo Que tenga que ser así A base de mentiras A base de De engaños A la ciudadanía No creo Que tenga que ser De esa manera Usted Usted que opina Todos aquellos Que me ven Que nos están Sintonizando Usted que opina La verdad Es penoso Es vergonzoso Que este Que ellos Así de fácil Crean Una Una mentira Una falsa Les voy a volver A dejar el video Por aquellos que recién Nos están sintonizando Se los voy a volver A poner Si Un saludo Para Jaime Zapatas Que dice Javier Muy buen programa Muchas gracias Jaime Al licenciado Fidel Que me pone Su pulgar Le voy a agradecer Que le de ahí Un click A su pulgar A Gervasio A Gervasio Sánchez Sánchez Gervasio Un saludo Mi amigo También Fui a la escuela Se lo volvió Hace un rato Este ahí Mi buen amigo Alfredo Gervasio Bueno pues Mando un saludo Igualmente Gervasio Un abrazo Y Leonor Moreno Moreno dice Se le ve la cara De mentiroso Refiriéndose a Roberto Esquivel Claro O Emilio No Estos videos Yo no los hago Me llegan Entonces Para que vea usted Como estuvo La situación Verdadera Se lo voy a volver A poner Para que lo vea usted Me gustan los comentarios Me gusta lo que usted ve bien Y lo que usted ve mal Puede ponerlo Aquí yo no me voy Contra usted Este La verdad Para mí Es un gran honor Estar aquí Con usted Trabajando para ustedes En esta hora Y muchas gracias Por estar con nosotros Dejen Vamos a ver el video Y seguimos comentando Si Dejen Vamos a verlo ¿Por qué le encajaste el cuchillo? Señorita Yo no tengo en mi sangre No vano Señorita Cuando no aguas Tú no encajaste No vas a la almada Wey Señorita Señor Señor Luis Gracias Una vez Una vez Dos veces Este La verdad Tuve que venir Va a traer Para la vida Dejen Si ¿Quién se cae? Yo estoy tomado ¿Quién se va a hacer cargo De un Durón Señor Por el ¿Para él? ¿Para él? ¿Aquí? Hay que venir porque el Los antepas No se necesitan A las veces ¿No? Debo No ¿No? ¿No encontré un cuchillo? Adelante S4, ya aproximadamente la ambulancia al 20 4, 4 llamados 4 A ver Roberto, si quieres vamos a ir a la entrada para que te atiendan la ambulancia No, 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 no Necesitamos que te chequen No, pero quieres cuidarme de esa madre No, ahí se van a quedar los compañeros buscando con el cuchillo Ahí está el detenido, la persona detenida también Pero se preocupa con que te chequen la ambulancia Vale Que inclusive la parte que nos dejaron Para un manchonado Es de donde estábamos 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 Y que estábamos Es de donde estábamos Por favor Es de donde estábamos Y que estábamos Y que estábamos si ya se que esta era molasa, deja el cuchillo pero no me escucharon no me escucharon, no me escucharon no me escucharon como 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 víctimas así me trataron entonces ya tanto que me escucharon mira Roberto, me ha ocupado un nodo estar con el puro señalamiento tuyo ahora tenemos dos años así ya estamos cansados pusiste tu denuncia en el MP contra las instancias bueno, pues lo vio usted el dice que puso las denuncias ante las instancias correspondientes, al día de hoy contra la Cruz Roja no hay ninguna denuncia no hay una denuncia en sindicatura por parte de que los policías lo hayan dejado abandonado y el se estaba desangrando no hay una denuncia ante el MP porque el camarada con el que el que supuestamente lo agredió este salió luego luego entonces que esta pasando verdaderamente usted lo vio usted vio el video de lo que verdaderamente pasó no tenemos el video de cuando el se agrede porque la verdad eso lo suponemos o lo supongo yo no creo que que el tenga o no tenga algo en la cabeza como para que para que su agredió su agresión perdón este no haya sido documentada pero lo peor lo peor es el engaño a la ciudadanía el engaño porque es un engaño de la parte de los medios de comunicación que se dejaron llevar por la por la la este por la lo que este señor les dijo si que les dijo que lo habían agredido que lo habían intentado matar que que bueno una sarta de cosas que él corrió por toda la playa de hecho cuando yo publiqué la nota como fue una de las personas que nos sigue por este medio me felicitó y me dijo Javier felicidades por haber hecho la nota como es porque verdaderamente a mí me la platicaron y la leí en el facebook que al que habían herido era superman que había salido corriendo que lo había que había agarrado al muchacho en la playa que ahí llegó la policía que no lo dejaron atender que se llevaron al muchacho y no lo entregaron entonces él se fue directamente a Tijuana a a un este a un hospital particular donde el doctor le había dicho que si se hubiera tardado dos minutos más él hubiera fallecido por este porque se había desangrado entonces creo que por ahí no va creo que que manipularon la información de acuerdo al video que estamos viendo vimos que llegó la Cruz Roja vimos que el policía lo quiso atender que le dijo hey Roberto vamos allá afuera para que te atiendan la Cruz Roja y él dijo no ni madres no busca esa madre o sea se refería al cuchillo después él mismo se le olvida que que pide que busquen el cuchillo si por el estado inconveniente en el que anda y él mismo pide si el cuchillo dame el cuchillo dice y el greñas al verse destapado dice no no yo no sé yo no sé qué pedo yo no sé qué pedo yo no sé nada del cuchillo entonces imagínese usted y ese es el candidato del movimiento de regeneración nacional de Morena por el cual todos aquellos prietos y morenos vamos a ir a votar así es el 5 de junio está pidiendo el voto si para para él ganar la elección y hay mucha gente que verdaderamente lo sigue aquí la pregunta es si en estos menesteres está mintiendo qué podemos esperar de este ciudadano y a mucha gente no le gusta este ciudadano que llegue a este a ganar imagínese nada más acá está véanlo usted está pidiendo el voto es su cierre de campaña de hecho el día de ayer él dice que lo han agredido verbalmente en los medios de comunicación en el facebook porque sacan fotos de él en tanga de sus tangas sacan las fotos de mis tangas dijo entonces no quisiera yo pensar qué va a ser este tipo si llega a ganar la alcaldía para todas aquellas personas que creen que morena tiene personas honestas justas que no delinquen o no 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 tienen nada que ocultar bueno pues ahí les dejo ese video queda grabado aquí donde verdaderamente este pues se ve que no fue como lo platicó él yo no sé los medios de comunicación los demás que vayan a hacer pero si les puedo decir que que es una pena que es una pena que que salgan así las cosas la verdad pero bueno esa es la situación de él él cree que así va a ganar muchos votos él cree que así puede él dar eh testimonio de que fue agredido de que lo quisieron matar de que una infinidad de cosas no se lo vuelvo a repetir bueno pues déjeme mandar saludos a Katy Cepeda Katy un abrazo gracias a Moisés Marín al licenciado Fidel a LS Esme Alex Acosta también un saludo para él Armando Magallanes Marco Aurelio Castañeda José Luis López Aguilar Eunice Delgado líderes comunitarias Isaura Espinosa la buena Lucy Paco González Gerardo Aldama Olga Ortiz hasta allá hasta Tamaulipas allá en Reynoso Tamaulipas nos ve Olga Ortiz Raimundo González Bazán gracias por estar con nosotros Rafael López Sotomayor presidente del PAN aquí en en el municipio y Leonor Leonor Moreno Moreno una una fiel seguidor y una una muy buena amiga este y Guadalupe Martina bueno pues gracias gracias a todos ellos esos dos corazonzotes que nos dejaron Leonor Moreno Moreno y Katy Cepeda muchas gracias por esos corazones y pues los comentarios no Leonor Moreno dice hola saludos por parte de Eunice Delgado Felipe Mayoral dice saludos mi estimado gracias diputado Jaime Zapata dice saludos Javier muy buen programa gracias ojalá y un día se convierte en un programa de su gusto y de su agrado el licenciado Fidel perdón nos manda unos pulgares arriba Alfredo este Gervasio Sánchez bueno también nos manda un saludo dice éxito mi buen amigo Javier gracias te mando un abrazo mi amigo gracias y Leonor Moreno Moreno dice se le ve la cara de mentiroso no nos ha dejado aquí si es a mí o o o es al a quien estuvimos hablando verdad pero bueno creo que no es para mí así así de fácil se dan se dan las situaciones si a usted le gustó este programa o alguno de los anteriores que ha visto denos denos un pulgar denos un pulgar arriba Ingrid Sala se viene uniendo al grupo y nos pone un corazón muchas gracias Alex Hernández también se viene uniendo muchas gracias Alex por estar con nosotros este día o esta noche este lástima que ya sean las 9.59 la verdad este pues espero que esto siga creciendo que siga creciendo gracias por todos sus pulgares la verdad porque esto nos va a ayudar a que a que continuemos aquí todos los pulgares arriba y sus corazones van a ser bienvenidos para Facebook porque a Facebook nos nos esté nos esté diciendo si continuamos o dejamos de transmitir el día de hoy bueno pues se acabó vamos a acabar hoy todavía es 30 todavía no se acaba o todavía no comienza la vez electoral o todavía no termina la vez electoral este vamos a a tener este algunos comerciales si que la verdad me manda el Instituto Estatal Electoral y este es el que nos mandó el día de hoy véalo usted el destino de playas de Rosarito para los el próximo 5 de junio tenemos una gran decisión que tomar vamos a elegir el destino de playas de Rosarito para los próximos tres años vamos a decidir si queremos mantener el orden en nuestra ciudad o permitir que quienes nos tienen sumidos en la pobreza y marginación nos vengan a gobernar también en nuestra ciudad vamos a decidir si queremos mantener un gobierno que nos escuche vamos a decidir si queremos seguir siendo una ciudad con rumbo y progreso para que tú y tus hijos puedan tener mejores oportunidades de empleo para que quien necesite ayuda la obtenga este domingo 5 de junio te pido por favor que nos acompañes con tu voto y que juntos sigamos construyendo un mejor futuro para nuestra ciudad soy Mirna Rincón candidata a la presidencia municipal de playas de Rosarito ¿qué tal amigos de Rosarito? una de mis prioridades son los jóvenes los niños necesitamos generar espacios deportivos necesitamos tenerlos siempre ocupados porque es lamentable que Rosarito sea el primer lugar en consumo de drogas desde los 10 años por eso necesito que tengan ustedes sus hijos sanos que sean inteligentes que estén practicando un deporte tenemos mucho mucho talento en Rosarito que debemos de ser destacada que Rosarito se escuche a nivel nacional internacional por los talentos que tenemos aquí en Rosarito gracias te invito a que participes en este 5 de junio y votes por Moivrito Ciudadano Javier Hernández bueno pues esos son los dos comerciales que nos hizo llegar hoy el Instituto Estatal Electoral gracias gracias al Instituto que nos hace llegar estos comentarios estos perdón estos videos para poderlos transmitir aquí ni modo el malacara tiene que comer y ellos pagan bueno pues Leonor Leonor Moreno Moreno dice excelente relato felicidades Javier Malacara Sánchez gracias Leonor